No juego no juego, no juego no juego, no juego no juego, no juego, no juego no juego, no juego, no juego no juego. Vamos a sintonizar, vamos a sintonizar esta vaina, ¿no? Vamos a poner a puta por arriba, su vecino. Esto es lo que dice. Vamos, vamos, dale, vamos, vamos, dale, vamos. Así como para encima una noche a la gente presente que estamos? La gente de los personajes, 20 compasos de los que necesitan por delante La gente de los caravos de Santo Domingo, entonces que hubo mi hermano Pelicastillo, Cabeza de Humo, la gente del Carmen Yo sé que es el que une, con Pérez Morate, San Carlos, Secocuán Soto Soto, el Perú, los 177, Jarebora Entonces, casi ser los otros Este es el que llegó el motivo, aquí tiene el permiso para irnos Mi el 31.9, comenta rebelión, fanático, urlant уж no Lo sé, cós y ق egalité Soy... Soy... Soy T эти... Soy T次aintânc Soy T época propose ¡Ìl Tommy! ¡Ïl il Tommy, el perro de las mil batallas! Dice Que se comenzó Comenzó Dice Comenzó El vaso De cuantos Ay, no me creen En mi vaso Cómo dice Que si me quites a ti Que te voy a joder con tu Hey Que se va a bordo Cueca Cueca Ay, se cree que ya se regó Y que el Tommy que ya vuelve Es el equipo que se regó Ahora le dice Ahora le dice Ahora le dice Ay, se cree que ya se regó Y que el Tommy que ya volvió Aquí está el perro y eso que está ladrando Y están corriendo Es el Tommy y el Tommy Si lo vas a poner el Tommy Coquetecito ¡Fuérdate de las fritas! ¡Como ya te dejes perdí! Coflo No me creen en mi Aló Aló Sí, ¿quién es? El Taki-Taki Ah, hola, mi vida ¿Cómo estás, bebé? Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? Nada ¿Dónde estás? Aquí en mi casa ¿Y el cacho? Salió de viaje ¿Cuánto llega? Regresa en una semana ¿Voy para allá? Entra, pues, y así echamos uno Entonces, espérame que voy con el bar Que estamos con el saplista Sí, de venga Si yo llamo a una amiga Y la cosa se pone mejor ¡Ay, Taki-Taki!